Fuertes declaraciones de Ingrid Betancourt contra el gobierno. Estamos viviendo un retroceso. Considero que la actual situación del país es el preámbulo de las más grandes matanzas que ha conocido el país. La excandidata presidencial Ingrid Betancourt consideró que Colombia está a puertas de que se abra de nuevo la compuerta del infierno cuando se pretende negociar con grupos ilegales que nunca han tenido voluntad de paz. Y lo que se está viendo es mayores secuestros, violaciones y abusos. Durante el lanzamiento de la Comisión Civil para el Esclarecimiento de la Verdad, la diligente política consideró que cuando un gobierno se debilita y se arrodilla ante organizaciones ilegales, es el preámbulo de las más grandes matanzas que ha conocido el país. Agregó que mientras estos hechos pasan, el ejército se encuentra acuartelado, disminuido y amarrado para actuar. Betancourt aclaró que este no es un problema de ideologías. Para Betancourt en Colombia ha matado tanto los de izquierda como los de derecha, pero siempre matan a los mismos, a los colombianos de bien. Yo pienso que estamos viviendo, es un retroceso en el tiempo, pero un retroceso peor de lo que ya se vivió aquí. Ya no tenemos un Pablo Escobar, sino 5.000 Pablos Escobares en todo el país, dijo Betancourt. Sostuvo que los que recuerdan el debilitamiento del Estado en las negociaciones del Caguán, en cabeza del expresidente Andrés Pastrana, hoy están con un gobierno debilitado y arrodillado ante el crimen. De otra parte, la candidata presidencial manifestó que fueron muchos los que perdieron la posibilidad de servir a Colombia, entre esos ella y otros que perdieron la vida siempre por la misma razón, la codicia, el afán de plata y la corrupción. Finalmente, Betancourt reprochó a los integrantes de las extintas FARC que se desmovilizaron y que se han presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz, EF, porque ahora ni siquiera hablan de secuestros ni de atenciones, sino de cercos humanitarios.